¿Estuvieras explicando a ellos? Gracias. El método que hemos desarrollado en el Barcelona Supercomputing Center tiene ventajas a dos niveles. El primero es a nivel de investigación del cáncer y luego una ventaja a más largo plazo a nivel de medicina personalizada dentro de lo que será el sistema sanitario a medicina personalizada. Nuestro método lo que hace, que no hacían los métodos anteriores, es detectar de forma muy rápida aquellos cambios en el genoma que son los responsables de la aparición o de la evolución de los tumores. Por ahora el método lo hemos puesto a punto dentro del entorno del cáncer porque es uno de los campos donde más se ha activado el análisis genómico para resolver esta enfermedad. Pero ya lo estamos probando en otras enfermedades como autismo y Alzheimer donde también están dando buenos resultados. La clave es detectar las bases genéticas para luego poder generar terapias adaptadas a cada uno de los pacientes según el cambio genético que haya tenido. Seremos capaces de analizar más de 2.000 pacientes en pocos días y eso nos dará muchas pistas y mucha información sobre los orígenes, por qué se forman los tumores y posibilidades de tratamiento específicos para cada uno. Y nosotros hemos puesto una pieza más para poderse llevar a cabo la medicina personalizada que seguramente en 5 o 10 años empezará a estar activa en nuestro sistema sanitario. Una de las novedades que introduce este método y que lo hace diferente a los otros es que es el primer método que permite directamente de un mismo paciente analizar células sanas y tumorales y compararlas directamente entre ellas. De esta forma sabemos a nivel individualizado y para cada uno de los pacientes exactamente qué cambios están produciendo entre sus células sanas y sus células tumorales y saber qué es lo que está desencadenando ese proceso tumoral que se puede producir no solo en el caso de la leucemia que es el caso que analizamos sino en cualquier otro tipo de cáncer. Gracias. 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 Gracias.